No hay montaña que pueda más que la voluntad Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad, vuelve al hogar Ven a cantar, ven a cantar, que nadie con la vida Ven a cantar, ven a cantar, que nadie con la vida Ven a cantar, ven a cantar, que nadie con la vida Ven a cantar, ven a cantar, que nadie con la vida Ven a cantar, ven a cantar, que nadie con la vida Ven a cantar, ven a cantar, que nadie con la vida Ven a cantar, que nadie con la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cierren las apuestas! ¡Que cierren las apuestas! ¡Cierren las apuestas, señores! ¡Cierren las apuestas! ¡Ok! ¡Firma! ¡Cierren las apuestas! ¡Firma! 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 ¡Papilula! ¡Vamos en la cancha! ¡Los dos mejores de esa competencia! ¡Venviéndose para el gran partido! ¡Los dos mejores de la emisión! ¡Vamos! ¡Vamos! Las indicaciones de Dixer Córdoba Hacer dos conjuntos para que no suceda ninguna anomalía dentro del terreno de fuego Y todo salga de una manera espectacular Haciendo la recomendación a cada uno de ustedes aficionados ¡Cero violencias! Necesitamos a la agresión Y disfrutemos de este partido de la mejor manera Y la forma más sana posible Se invirtiéndose a su similar El tiburón Estafiluna El campeón desde el 2000 A un conjunto nuevo de tiburones Estafiluna con grandes estrellas Que también, por supuesto, van por el título Es el grito del conjunto de tiburones Estafiluna ¡Vamos! 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 en los 90 señoras y señores es el corazón de la unidad deportiva de tapinula chiapas es la gran final del torneo de sembrino tapinula 2021 en su categoría libre al forza enfrentándose al conjunto de tiburones tapinula por la supremacía campeones tapinula por la supremacía el campeonato por ese que le manda más de este territorio señoras y señores nos ponemos las pilas prohibido para variar inicia el encuentro nos vemos un caso desde atrás con un pelotazo para pepo villegas en defensa que era cabrera que aparecía por aquel gozado ya estamos viendo a super flash ese tiene porra en un saque lateral buscando acompañamiento le están llegando a la marcación ya número 4 estamos hablando de erika manzi morales la gacha el perro de la media cancha en un servicio lateral que ya se hace es que la lucha pierde con la zona directamente de la capital del estado está prestando está adelantando líneas desde los primeros minutos al conjunto rojo que está buscando generar alguna de peligro que le dé por supuesto ventaja en el marcador está buscando el golecito temprano jovanín ahí va con todas las señores bienvenido en nombre de tony morales y yo morales para darle para darle todo el análisis la narración por supuesto cronistas ya desde dos mil dos se manda el servicio la tiene levanta tomate un lópez llega guillermo castellanos el chihuahua tocando el conjunto de torcista viene super flash sale amante mete el número 21 lo quiere meter velocidad aparecen los defensivos hace una falta antes detonate un lópez directamente desde tuxa y los chiapas se encienden las pasiones y tenemos lleno lleno total toni morales y eso solo sucede en el mejor fútbol del norte de chiapas la cuna del fútbol papilula y quien dijo que para ver una obra de arte hay que ir a algún boceo no señora y solamente hay que estar en papilula jovanín así es la garra chivo la levanta buscando los defensivos tiburones y en la pelota al final esto nativo el que manda el trazo llega para el número 14 se correctamente mandan al número 29 es el conjunto de tiburones quiere entrar avante los rojos se multiplican sale ahora super flas y super flas trae público toni y es que estábamos hablando anteriormente de que este se iba a ir a trabajar a guerrero y también a california pero no el próximo mango le dijo quédate para la final y ahí está el fútbol tapilula y el contra que salude por favor ahí está que bárbaro el alcalde el manda más del que hizo posible este evento estamos de fiesta toni estamos en el maratón guadalupe reyes y para meterle la cereza es fácil el torneo de sembrino de tapilula 2021 la gran final en su máximo splendor este torneo por supuesto las apuestas cuánto hubo en la acumulado y 140 murlacos toni 140 baros en apuestas hoy va a haber fiesta tapilula hoy comienza la fiesta hoy empieza a meterle billete ya quiere que su equipo favorito ya ni le metieron pero en serio cuando vemos una falta ahí toni avisa nuestra cajera ahí está contando ya todos los billetes que no se salga de está seria está seria sabe que la casa la caja de apuestas hoy está en saquear de sol en tapilula en la cuna del fútbol lo cuide su maleta que cuide su maleta cuando viene una falta número 4 el encargado de cobrar este tiro libre el árbitro central que hace las señalizaciones se va a venir el centro arriba la pelota que ya está viajando y ahora que llega el remate se levanta la defensa que pasa esa pelota hacia el otro costado donde va a tratar de rescatar el número 21 saque lateral para tiburones que ya tendrá el valor en sus manos cuando el árbitro central dice que el último que la peinó es un jugador de tiburones a jugar el fútbol con las manos por parte del conjunto rojo y ese es Darío y donde en la Julián Darío la pierde viene el perro de la media cancha Manso Morales sirve a velocidad pura llega y eso es saque de manos para la Antorcha recuerda que este partido es presentado oficialmente también por nuestros patrocinadores distribuidora y comercializadora Tenam en Palenque, Chiapas y en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, señores nuestro amigo Moy y Micho Trejo que hicieron el viaje Tony, ya están aquí nuestro amigo Moy y nuestro amigo Nisho Trejo de comercializadora y distribuidora Tenam por supuesto y ahora lo que me llama la atención Giovanni es que los defensivos de tiburones no los habían exigido en todo el torneo ahora tiene tres pero en rápido pero en serio Giovanni, tiene tres demonios ahora viene el saque de meta, este es Ganso, la pelota hacia arriba que va besando la atmósfera vacando peligrosamente para Pepo, ya está ahí correctamente Cabrera colocado para angular con Antonio Tonatiuh López ahí está, la tiene el lateral señores desde el conjunto de tiburones, manda el trazo, aparece el número 7 López presenta Castellano, sale avante, el servicio por el medio campo la agarra a Kilian, se la manda dividida a Robles, sale avante el conjunto de tiburones, la tiene la primera, tiburones tiene la primera, la pega viene Tonatiuh, sale avante, el número 7 manda el trazo, se multiplica la defensiva, la mandan dividida, el número 29 tiene la pelota viene el conjunto de la torta, no quiere tener problemas, que va a ser Tapria, al final la revienta llega ahora con velocidad pura, peludo, velocidad pura, peludo, sale avante, le mete el codo, dice el árbitro, esto es pelota para tiburones, Tapiruna Tony sale hacia adelante, termina, el esférico por aquel costado, va a tratar de rescatarla, Julián Elía al policía no, este es, el 69, el balón que ya pasó, está en el área peligrosamente, el desmín que pasa para 22, saca el remote, que no lo hace de forma afortuna, ya está ahí buscando la rata correctamente con ese que es, el que no le tiembla, las piernas, Giovanni, ese número 7 no le tiembla mandan a correr, el número 28 viene Pepo Villegas, aparece el perro de la media cancha, cortando esa pelota parecía con veneno al final, llega Pepo Villegas, recupera es una falta para el contigo, sale avante por el medio campo, ya llega Robles, toca la pelota para Darío, no ha agarrado una buena Darío sabemos que trae poder directamente desde Guimanguillo, Tabasco, México, llega ese, ese es el defensivo por parte de tiburones se apoya una vez más, el número 2, va a levantar la pelota, ya la pide, el número 3, cortando el conjunto de tiburones por todas esas dos, llega, manda el servicio correctamente para el 29 de la velocidad, pero ya aparece, aparece Ganso y Ganso protege correctamente, recuerdo Tony, ya no hagas filas, ya no hagas filas, paga, ya no vengas a pichucar con Tony, ya no vengas a pichucar con Tony ya no vengas a pichucar con Tony, ya no vengas a pichucar con Tony, ya no vengas a pichucar con Tony ya no vengas a pichucar con Tony, ya no vengas a pichucar con Tony ya no vengas a pichucar con Tony, ya no vengas a pichucar con Tony ya no vengas a pichucar con Tony, ya no vengas a pichucar con Tony ya no vengas a pichucar con Tony, ya no vengas a pichucar con Tony ya no vengas a pichucar con Tony, ya no vengas a pichucar con Tony ya no vengas a pichucar con Tony, ya no vengas a pichucar con Tony ¡Rosa! El otro aquí ya se pone muy bien La primera curva, el número 3 Levanta la mirada y deja con Cabrera El 6 No se quería jugar hacia adelante No importa por dónde todavía la de Tiburones El punto 2 Casado que se regresó de Cancún Y vino al decembrino Tapinona y el Sago Se quieren hacer una réplica de aquella final de 2014 Ya la levanta Tiburones En aquella ocasión fue el conjunto de Villaconzo Ahora tienen a Tiburones Vamos a ver si le pueden hacer la maldad Limpia la zona, toca Darío Llega para Super Clash, el número 21 Recupera Tiburones, Donatío López López, más atrás en zona de seguridad Cabrera Tocando para López López levanta la mirada, van a buscar al número 4 Final no, más atrás con Cabrera Pide el otro, Zaguero Central Así lo hace, Vidal Para el número 2 Tocando correctamente El conjunto de Tiburones Se multiplican Al final es el número 29 Que tiene más del servicio Partió por la posición Ya en el 21 Se apura Llega Chapio Y le pide Le presenta con la mirada Sale avante Se va a meter Se va a meter Se va a meter La primera de Tiburones Oye La primera de Tiburones La jugada que está elaborando El sector izquierdo Pasa multado correctamente Desde la media cancha Buscaba meter El servicio que no logra rematar Concretamente el jugador de Tiburones Es Catapi Con la luz que queda Corto para el perro En la media cancha Manso Morales La toca con el 22 Levanta a Cared La pelota Va abriendo ese valor Hacia donde Le corresponde A Chigüen Se equivocó en el caso Va a dar un duro Este pelu No en pegue Desde esa distancia Llega Por culpa Se topa con el pie Se topa con el muro Se topa con el ganso Y alguien tocando ahora Con el conjunto rojo Al final La manda hacia un lado Esto es saque de manos Para el conjunto Tiburones El menú que va a ser Arriba a ir por el lugar Esa puede ser Llega La corrupción Gol No quiere saber Nada Esa pelota Manda En demoniados La pierde Jaret El número 22 Directamente de Chulo Ahí aparece la marca de Goliath La golondrina No se deja llevar Al final Está teniendo buena lectura Robles quiere Tener la pelota Al final Llega para Jaret Se va por la escuadra Manda al servicio La línea En diagonal Llega Este que es golondrina Tiene la pelota Está llegando como volante Recuperando al final Una vez más El conjunto de Tiburones Tiene La pelota Número 22 Jugando con juego Vamos a ver Manda el trazo Llega para López La vaca Busca a sus compañeros Hacia el otro extremo Cambio del sector Van a mandar el tiro Centro Si lo hace Erróneamente Protege el defensivo Al final La pelota Le hace una mala jugada Queriendo El conjunto Tiburones Sale avante Ahora La antorcha Capilura La pelota Que le está cayendo Ha ladido Y la toca en corto Corto No hay más Feliz El ámbito Sentado Se viene La patada Se le puede Pero en serio Ha caído El señor Bien pues Mira nada más Vemos a Ramilla Mix Con su playera de clínicas Abandone ¿Qué está haciendo aquí Ramilla Mix? Se suma aquí Ovalu Hacia atrás Con la rata Hace jugar A su arquero Ovalu Pasa para Cabrera Llega la presión También Pepo Villegas No quiere saber Nada de esa pelota En defensa Pero la juega Con el Arturo La tira El número 14 La deja Hacia atrás Con la torre Ahí se pisa La pelota Quiere sacar La bailada Llegar a la presión Entre tres jugadores Tiene que jugar Hacia atrás Para recto ocular Que redirigir El conjunto de tuburones Llega el número 2 Levanta la pelota Manda al servicio Aparece un defensivo Ese es Tabla La pierde Robles No ha tenido Un buen partido Hasta el momento Cero por el momento El marcador empatado Presentado por Hamburguesas 3 Las mejores hamburguesas De Tapinula El conjunto rojo Golondrina Sale avante Pepo quiere hacer Una jugada Además sale la rata No cree Nadie la rata Le comete la falta Dice la Levanta la mirada También Y conduce Ahí Asturo Llega el número 3 Manda para La rata Se multiplica Bien el Kylian Y Mbappé La manda para Pepo Parte en buena posición Le respeta el esfuerzo Le queda la pelota Hasta el final Es el conjunto De tiburones Alguna carambola Que tienen ahí Tocando tiburones La tiene rata Llegando para el 2 El 2 busca Que quiere acompañarse Parece que le dieron Talla chica Su uniforme Al 2 Toni Es para que tenga Más movilidad Talla extra chica Aparece Hermann Casaus La pierde Nervioso Señores La manda Tona Tío Para el perro De la media cancha Va a mandar el trazo Al final Levanta la mirada Va a hacer el cambio De fútbol Al final Se afuera El número 3 Y en el conjunto Tiburones Zapinula El conjunto Bianconeri Ticaran en Italia Toni Manda el trazo Aparece Chapri Falta Falta Señores El caso Jugando con el número 21 Le presenta el Turser Está del mano a mano Amplitud completa Para el conjunto La torta Pasa Filtrado Ahí está Dario Dario Desde lejos Manda Se activó Manda Cu第一個 La torta La torta De lanio Samborda La torta La torta La torta La torta La torta PANCOS Plátano Plátano Chavocito iblio relations y Dario lero La jugada con el otro dos Ejerce presión en el conjunto de la torcha La juega por aquí al costado El arquero que abre Completamente con Cabrera Buscando con el atonativo el anticipo De Calucha Levanta la pelota para Ranillo Esta puede ser Ranillo Levanta la pelota para Ranillo Aun con el intercambio de la defensa Dice que el árbitro central Hay tiros de esquina por la punta de la izquierda Hacia su corazoncito de Chahín Ahí Tony Congremioso Chahín El trazo ¡Apareceo! El trazo ¡Apareceo! El trazo ¡Apareceo! 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 Este no tiene esa figura Es el Maicon que está regalando dulce Pero vamos, el 1-2 quiere levantar en el conjunto de pulmones Que ya está abajo en el marcador, recupera a Paco Recupera correctamente, en una falta por parte de Daniel Levanta, te dice que no te dice nada Ahí está, levanta y ahí vemos a Maicon regalando dulce Trae el espíritu chiapacorseño, señores Trae el espíritu chiapacorseño, se viene la feria de chiapacorseño Ya Maicon le está tirando dulce Aparece, retiene el conjunto número 29 Le presenta el dulce, Chaplin, no se la come Ahí una vez más, le hace el recorte hacia adentro Al final, venía a regresar, me dice Maicon Fuera, la tira el número 29, va a pegarse el 1-10 ¡Pegarse el 1-10! ¡Muy bien! ¡Soy la sabiente a Maicon que le queda remesa ¡Pegarse el 1-10! ¡Pegarse el físico! ¡Toma la pelota! Le quita el pelito Hace la amplitud, arrasa la pelota, aguanta la mirada, quiere tocar la tona ¡Pegarse el 1-10! ¡Pegarse el 1-10! ¡Pegarse el 1-10! ¡Pegarse el 1-10! de noviembre con el sorteo, el sorteo de los grupos, señores, hoy está llegando al capítulo final, señores, hoy 30 de diciembre, manda el trazo, el número 2 levanta la teleta, aparece el ativo, falta, dice el árbitro, resistente número 1, a Copa, es la Copa que la fiesta arbitral para este partido, con los 2, por el árbitro central, Dacysl Pókola, asistente número 1, es la Copa, el asistente número 2, y Alberto Mendes, se lo va por acá, es lo que está pasando, bien, daba, dice la Última Central, la asistente número 1, 였던 el partido de Mendes, haciendo un nuevo a la red, aparece con todos, está dando a todos, hace la boca de mierda, el copino será Listerio, ¡hasta, aparece con todos, está dando a todos, hace la boca de mierda, el copino será Listerio, ¡hasta, hace la boca de mierda, el copino será Listerio, ¡hasta de la boca de mierda, el copino será Listerio! Hay bandera levantada, señores, señores, estaba tentando, cuidado, señoras e senores, no van, cuidado porque toca nuestros propietarios, ¡hasta, jajaja! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! la pelota que no se lo era que ha salido a casa por parte de la brata y déjeme mencionar algo amigo Luis con menos edad pero aquí estamos gracias gracias hermanos estamos otra vez en la final repitiendo los mil cantores no lo digo yo no dice la gente no cuenta la gente la publicidad blanca que nos hace gracias hermanos somos Tony y Joa Morales el cuerpo tiene que ir el cuerpo tiene que ir el cuerpo tiene que ir la pelota el jugador de Jair toma el centro el 29 de la jugada en corto ese es la media que está apareciendo el 15 se mantiene la pelota debe tener el cuerpo termina puntiando el último salto ese es el tiro que le aparece y agotestió el rey no hay nada dice el árbitro central el primer color la pisa la pisa la pisa también nos presentó pasa mi cara la pisa 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 el caballo rujo no se ha encontrado y es que shopping trae sal es Carrizalera Están sacando la pelota, Lurgo Arribando el traciente, lo central Alguno fuera de lugar, saliendo desde zona Inoportuna, el conjunto de Tigüenes En el servicio, arriba la pelota, aquí la gana, está gol o levantándose El balón que pasa, Aranquero que se juega del esférico y va a salir Está atrás con una pelota abierta para Cabrera El balón que va para Chigua, con tranquilidad Chigua Va a esconderla con mucha paciencia La deja en cuento para Canso, le llegan al aprieto Vamos a ver si logra salir por aquel gozado también Ahí multiplicándose la zona ofensiva de Cabrera No alcanza a necesidad de ahí Este que es amigo, Fulgarío, gana, lo permite ¡Ajá,atively! 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 El ganante cerebral condicionado para el resto del encuentro Llega bien, mi amigo El número 4, ya me imagino los amigos de Carrizal conectándose también en la Liga Fútbol. El número 4, ya me imagino los amigos de Carrizal conectándose también en la Liga Fútbol. El número 4, ya me imagino los amigos de Carrizal conectándose también en la Liga Fútbol. El número 4, ya me imagino los amigos de Carrizal conectándose también en la Liga Fútbol. El número 4, ya me imagino los amigos de Carrizal conectándose también en la Liga Fútbol. El número 4, ya me imagino los amigos de Carrizal conectándose también en la Liga Fútbol. El número 4, ya me imagino los amigos de Carrizal conectándose también en la Liga Fútbol. El número 4, ya me imagino los amigos de Carrizal conectándose también en la Liga Fútbol. El número 4, ya me imagino los amigos de Carrizal conectándose también en la Liga Fútbol. El número 4, ya me imagino los amigos de Carrizal conectándose también en la Liga Fútbol. El número 4, ya me imagino los amigos de Carrizal conectándose también en la Liga Fútbol. El número 4, ya me imagino los amigos de Carrizal conectándose también en la Liga Fútbol. Y que gane el mejor y nos mandaron un mensaje, no a la violencia, que gane el mejor. Por supuesto, no existamos a la violencia y que disfrutemos de este partido de la mejor manera. Ya está la rata, manda el trazo para donde está apareciendo. El número 19, la deja para, gane el número 22, le hace la cobertura entre dos jugadores. Inteligentemente ahí, el número 22, cubriendo la pelota y ganando el tiro libre. La portería, el balón que va a bajar y dispara. a mucho en un saque de metas por supuesto la gente que está en el lado poniente gritaba de emoción, pero aquí lo vimos claro y por fuera, sin nada que hacer él está llamando Cepillo, ven y le dice ven, le está diciendo Cepillo no sé quién Cepillo anda, anda vos los Cepillo anda vos los Cepillo del 2016 ¡Ando! Esa cara ahí, la toca la media cancha, Tata recuperada, ahí el número 10 agarra mal parada la defensa, mire Pepo eso tiene velocidad, adelante la pelota, posición de servicio lo más rígido, fortuna el marrón que no se escapa, termina recuperando Cabrera, el último recurso señores de la barrera lo tiene el número 2, aventando líneas bien plantadas la zona defensiva, el marrón que ya pasó para el número 22 le anticipa la ay, 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 ay conseguiendo la pelota que termina cometiendo fiesta va a mandarla hacia donde está ubicado el número 21, Superflash, si lo alcanza Superflash, corre como demonio pero bien cubierta la pelota por el número 69 la tiene Darío se ha calmado un poquito las aguas en el partido Tony en cualquier momento se puede encender Manda López aparece de la golondrina por el medio campo del conjunto tiburones tiene ahora la oportunidad para mandar el tiro centro del zurdísimo Jaret protegen 2, llega la marca pegajosa de los santanchistas, tocando y tocando va a llegar López va a llegar López de Pera la defensa, llega Chigua sale como perro y cabronado señores están haciendo menos mal a todos los jugadores del conjunto tiburones no sé qué está pasando lo que dijo Tony le saque el lateral que te trae Chigua la deja para Superflash el balón que va para adelante con el número 10 este es el que sabe Canusha pisa la pelota le enseña Dulce mande al plazo para el número 7 le puede pegar el plazo que hizo cuando llega en el bar aguantándome el número de pulcha estamos en vivo en la Liga Futbol esta pilula señores enjuéguenle las estrellas de tiburones Charanga civil adiós al director de protección civil al perro lo va saliendo tiburones a pilula hace la apertura completa con Canusha y trae poder Charanga directamente desde la ciudad del petróleo Reforma Chiapas México ya la tiene el portero la va a mandar al final se está acompañando con Pidal ese es el número 2 tocando llega el número 2 señores mandándola hacia donde ese es el conjunto tiburones tocando la pelota recupera recupera al final del número 19 se quiere meterse va a meterse al centro hace un recorte se multiplica a los rojos sale avante le va a pegar llega para López que se cambia de sector y le presenta el dulce Chapri no se la come sabe que tiene una marca pegajosa y al final le presenta al final gana gana el defensivo lo está pasando ya lo está pasando la cuna del fútbol está encendido recuerda que en medio tiempo vamos a dar todos los regalos que tenemos para ti empieza a buscar su boleto señores empiecen a ver su boletito tenemos regalos tenemos 150 regalos patrocinado por distribuidora Atenam comercializadora Atenam señores además la palapa del tremendo es por favor el honorable ayuntamiento que preside el contador Rosenberg ya nos manda su mensaje los regalitos feliz año nuevo te desea el contador regalos así que ya viste la cola la fila mejor vayan se pierde mucho tiempo se pierde el día se pierde el día alguno la barra de pretexto mejor vayan regalos Quique allá te hace tu transferencia de volada la pelota que va hacia adelante buscando al número 8 le estaba apareciendo Pepo Villegas lateral que ya hace efectiva Cabrera la tira el arquero jugando con la rata por este costador apertura completa con el número 2 se va siguiente en la jugada el conjunto de tiburones la dejan para el 2 no encuentran por donde cerrando espacios una zona muy congestionada para transitar la pelota y por consecuencia tiene que retrasar para recalcular y redirigir el conjunto de tiburones que ya la abre por el conjunto por el acostado de la derecha con el número 6 Cabrera encuentra el recién ingresado ya tiene minutos en la cancha piernas frescas se equivoquen el trazo antes del anticipo estaba buscando número 7 se cae de hambre abren por el sector de derecho manda el semillo de acuerdo ¡miltrecho! por el sector de derecho mande el semillo de acuerdo ¡Solva! ¡Es espectacular buenificio que tiene como con una mano! ¡Venga, vamos, 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 señores! ¡Es que fue! ¡Es que fue a un mali! La pobre dice las ciudades mágicas del gol Dice a las redes Esa pregunta Se han aparatado el encuentro 1-1 al marcador 1-1 al encuentro señores Gol de Tiburones El marcador se empata en la gente de Tiburones Vuelve a caer en los blancos Y ahora tiene Guillermo Castellano Chigua Solo de esa forma era Tony De esa forma era Y el momento lírico ahora es Para los Tiburones Capiluna Tranquilos todos tranquilos Que aquí estamos dice Tiburones Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Se parece que tenemos partido nuevo Nada para nadie Llega el conjunto de El conjunto blanco La banda Chaplin Busca para el gol Falta para Estar solo Y los 140 baros Tony Los 140 baros vuelven De forma neutral Ya se estaba inclinando para la antrocha Pero no No, no, no Vuelve a ser neutral La banda Tomatiu Aparece Darío Aparece Darío Ese rato debería aparecer Le dice aquí el público El ámbito se trae El primer tiempo El marcador 1 a 1 Se logró un patar En el encuentro Por parte de Tiburones ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Son 15 minutos Parece que ¿Dónde vas? Sí Ah, sí Se fue chayín Ocupado Ocupado Ahí esta fue el empate que hacen los errores Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos la alegría que estamos viviendo aquí en la deportiva de Tapichú de Chiapas ¡Saludos raza! 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 ¡Gracias! 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 y hacer daño, la zona baja del equipo de la Antolcha, ahí está Charang, en su primera pelota que toca, sale entre dos jugadores, llegan a la marcación, mandan el servicio, ahí está Chivo, también sacando la pelota de zona comprometida, la rata, vida, salta, el cabezazo que no puede llegar, pero para aquel costado está esperando el 29, es el 22, la deja para la zona, por aquel costado parece el 2, la pierde y abre por ese costado, donde está Peludo, le va a hacer pelucas, la deja para Darío, cubre la pelota, hace la apertura con un gol, deja entrar en el suérico, deja la pierna por ahí, en ese momento se tal que no hay nada, sale jugando el Charang, hasta donde está el Charang, el Charang! La pelota que va con el Darío, pasa Peludo para Peludo, esta puede ser Peludo, puede llegar, Peludo que saca el disparo, posición de servicio, manda el trazo, Peludo que llega, no alcanza a cerrar la pista en esa jugada, el Pepo llega a Soto, mira en un saque de arco, Peludo para Darío, la apertura complementa con el 1.29, el 4 se presiona ahí, el 1.21 por parte de la torta que no se ha visto más hasta el momento, la rata enseña el dulce, quiere hacer el amaje con Caluncha, arrasa la pelota, le llega a la marcación, tiene, conecta con él, es zona, le llega a la marcación, tipo, este era el 21, el 21, la deja con el Darío, la toca con Pepo, tratan de hacer la revolución, hacer también las horas de reclamación, el conjunto de la fecha, Darío, entre dos, va saliendo correctamente, ese que es el número uno, se saca el disparo, el partido que está agarrando la pelota, no pasa, Mayores, desde atrás el conjunto de los tribunales, con una pelota tibidita, seguramente. La tiene por aquí al costado, Chapin, Peludo, la baja conecta por atrás nuevamente con el lateral, el derecho, la juega con el 7, contra la línea se bota el conjunto de las dos, llega la recuperación, la tola, la deja para el número 22, este es Jared, por aquí el costado, puede mandar el servicio, pisa la pelota, la quiere sacar, Mayores, no hay falta, dice el hábito central, sigue a que no hay nada, este es Colo, Colo juega, lo trataba de hacerlo con Darío, pero ya llega la anticipación, el número cuatro, la gacha, el balón que va para Jared, mete el balotazo, ahí Chigua, no hay nada de esa jugada, está forcequeándose fuerte, de una manera, muy inoportuna la pelota, cuando ya la toca en la zona, el perro de la media cancha, toca hacia adelante, llega la anticipación, la defensa, que no quiere saber nada, una jugada formidable por parte del defensivo de conjunto de la Torcha. Tiene la Torcha el momento líquido, es para Tiburones, Tony, ya la vuelve a perder, una falta, la jugada, por parte, la jugada de tiro libre que tiene Tiburones, quien será el encargado, aparece también Charanga y Yeye, ese número nueve, quien será el encargado de cobrar este tiro libre, la barrera atenta, esa con ocho, se coloca debajo de los tres postes, el disparo que va a ser la portería, sale Chapin, se levanta el balón que va a tratar de recuperar el número once, este es Darío, la tiene el número once, arrasa la pelota, quien se la acerca, pierde el esférico, llega la recuperación también, otra vez a la Torcha, y sale la pelota de todos los jugadores, hace la jugada individual, mete el servicio, va para el centro de Hilaria, cuando ya la saca Cabrera. Charanga, arrasa la pelota, le pide que meta el centro, cuando ya llega la cobertura, correcta, golo, y ha corrido enormemente, llega también el ganso, este es Machi, en la zona, el torso al cuatro nuevamente, jugando con el dos, aparece por aquel cosado que hace el acompañamiento con el diecinueve, cuando hay una bandera levantada, fuera de lugar, por parte de Tiburones. y llamamos señores, al boleto número 414, que vengan, lo manda al servicio, aparece, se torne, ye ye, la levanta, ese es Mano, tiro libre, tiro libre para la Torcha, bueno que la barrera, el ámbito central, no se juega, Sakeyopita, dice Deysel Córdoba, es a todo su tiempo, es a jugado, viene de arriba a la portería, raso y disparo, viene de arriba a la portería, raso y disparo, el postre la dice que no, en esta ocasión a la Torcha, y viene el contragolpe de Tiburones señores, con Charangarangas de reforma Chihuahua, la tiene 2.9, le presenta el luce, Chastri bien posicionado, no se la come, al final viene, posiciando el concurso, el concurso de la Torcha, señores, una falta, una falta para Tiburones, llega Charangas, la manda para López, aparece el defensivo, Chastri, Despo Villegas, va a la guerra, sale Cheche, le levanta el servicio, se levanta la tabla, ese está bien colocado, llega a la recuperación, Charangas, nuevamente el central, trata de sacar, así un costado, va Super Flash, a tratar de recuperar la pelota, cuando se encuentra con la rata, estas espaldas, con quien acompaña, no hay falta, entre líneas, pasa la pelota, Abresen la apertura, con el número 29, llega también a hacer la cobertura, el defensivo, no se regala, ni un centímetro, por parte de la Torcha, manda el servicio, pero no, que va pasando, se levanta la bandera, ahí un fuera de lugar, dice el asistente, por parte de Tiburones, fuera de lugar, pelota para el conjunto de la Torcha, el marcador, el realizador Atenam, y el distribuidor Atenam, saludos al Calabaza, de parte de Nali, nos dice ahí, nuestros amigos, saludos al Calabaza del barrio, por parte de Nali, y se siguen conectando, en la liga de fútbol, tapilula, conéctese, cómo van, dice el marcador, uno a uno, Tony, un honor al marcador, segunda mitad, animado para nadie, esto todavía no se ha escrito, y se ha nivelado, para ninguno de los dos baldos, eso está, neutral Giovanni, neutral señores, y también las apuestas Tony, las apuestas están neutral, pero va a haber ganador, de que hay ganador, hay campeón, así que si, se llega a quedar empatado, nos vamos a tiempo extra Tony, tiempo extra, pero llega, Pepo llega, ese arquero, metiéndole un poco de picadilla, en esa jugada, la rata, se equivoca la rata, saca la trama, saludos amigas de albercas, es el tío Tony, manda, llega a olla, ese también es buen recuperador, ya la tiene, el conjunto antorcha, manda atraso para el número 19, buena lectura, por parte de, el medio campo, el medio campista, el mariscal, del conjunto de tiburones, tiene el número 29, llega para el perro, de la media cancha, ya no puede más, Ganso, se ha lecinado, se ha lecinado, tratando de recuperarla, y ha quedado lastimado, a ver si, hace un movimiento, la antorcha, llega el servicio, para el 29, la manda, forzadamente, recupera la pelota, el equipo de antorcha, super flash, olla, llegando para tabla, Guillermo Castellano, Chigua, manda el trazo, detiene Pepo Villegas, le presenta el dulce a Cabrera, sale avante, ahí, ahí, manda el trazo, para el super flash, la número 21, la rata, presente, 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 y para hacer la pelota, vuelta para el equipo de antorcha, para el, un libre jugado peligroso, que se está presentando, y se lleva el torquetón amarillo, ya le habían hecho el quiebre, y termina metiendo la pierna a la izquierda, él es apucada, por parte de la antorcha, un cero libre para la antorcha, y la banda Ángel está nervioso, la banda Ángel, está nervioso Tony, va con tiburones, su corazón está con tiburones, la mitad, la mitad está con tiburones, y la mitad está con la antorcha, ahí está Toñito, Toñito está con la antorcha, viene Darío, a la portería Darío, lo toque el número 4, la gacha, que saca la pelota peligrosa, bueno viene, este servicio se levanta, Yeye, insistente el peligro, por parte de la antorcha, ya se arrega la pelota, de zona comprometida, viene el golo, levanta el servicio, ahí está Pepo, con el remate, que está froncuzado, y va haciendo saque de meta, para tiburones, a Peruna, Chiclero, ahora está Chiclero, queremos agua, a Villa Mix, trae un beso, trae un beso, de Capito, y el cambio por parte de Hernán Casaut, Gansos, tuvo que hacer un cambio forzado, por supuesto, porque no le daba ya las piernas, ciencias, número 5, el cambio presentado, por tortas y hamburguesas, y también el cambio presentado, por tiburones, cambio de portero, algo no le gusta, Chalangarquero de tiburones, que tuvo la buena participación, hasta estos momentos, y entra Kevin, directa, Chalangarquero, por la antorcha, a la antorcha, no le interesa Tony, llega, Chaplin, la levanta, Carrizaleño, Charanga, Donatio López, vamos, bueno, dale espacio, tocando el número 29, Guillermo Castellanos, persiguiéndolo ahí, con la mirada y con el cuerpo, López, toca la pelota, manda el trazo, aparece el 19, revienta la antorcha, llega para el 2, Tecmo Villegas, persiguiendo, ese esférico, Golondrina, pelota dividida, llega para Jared, al final la tiene el número 5, recién ingresado, el de piernas frescas, sale, Guillermo Castellanos, recupera tiburones, es el momento de tiburones, el número 29, manda el servicio, aparece el W, se lo reconoce el público Tony, ese tiene experiencia, también ha participado en tercera división, con 8, cuando la rata la manda, sin costado, tenemos movimiento, el partido, espectacular Tony, una final, el dezembrino 2021, hoy 30 de diciembre, queda la historia, y eso lo está filmando, nuestro amigo de foto Iris, ahí está nuestro amigo de foto Iris Tony, llevándose, todo, 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 de este encuentro, y también estamos en vivo, en la liga futbol, tapenule, jueguele, MX, tocando, el conjunto de tiburones, manda para Amancio, el número 4, limpia la zona, bien con olla, un duelo sabroso, ya se vieron en la pasada lift, donde Sporting, contra Ardillas, Oya contra Machi, y mandaron al paso Machi, vamos a ver hoy, quién sale avante Tony, esa huella, lo hicieron comer tierra, el número 4, Cebollas, viene hecho de material carrizaleño, Chihuah, levanta la pelota, la tiene Amancio, el número 98, Rata, limpiando, correctamente, se apoya con Charanga, el número 9, el petrolero, la manda por, el conejo, Tuxleco, López, para Rata, de Villahermosa, Tabasco, tocando el número 2, un Tuxleco más, ya tiene, toca más atrás, llegando para Vital, el número 98, va a mandar el servicio, así lo hace, así le hicieron daño a la Antocha, el anticipo correcto, el número 8, y luego buscaba su segundo gol, pero estaba bien colocado, ya la defensa para esto, también tiró 10 baros, hay 120 mil acumulados, ¿cuánto hay, ¿cuánto hay? 140 papi, 140, 140 mil pesos en apuestas, y ahí en primer lugar Tony, bueno, la manda, la tiene Darío, el número 10, llegando, la gente también quiso participar, así lo hace la cuna del fútbol, llega Darío, le gana Charanga, le mete el cuerpo, Oya, tocando para Chigua, se apoya con Super Flash, el número 21, le presenta el gol, se la manda hacia atrás, sale avante, el 21 contra 2, el número 22, ¡ay, ay, ay! cae el de la antorcha, y sale avante, la defensiva, el conjunto de, Tiburones a pilula, arriba la pelota, que va empezando, los dos, se levanta, y el número 5, deja para, el número 21, ese es Timurcio, Kilian, se apoya con, el número 21, tres demonios, que tiene la antorcha, los homies, llega para Pepo, y llegas, manda al servicio, no la hace correctamente, el número 2, llega hacia las manos, el portero, directamente, de Cruz Azul, en la segunda división, de Cruz Azul, el Charangas, tiene, a ver si no le, hace una Cruz Azul, y ya da ahí el arquero, vamos a ver, viene de Cruz Azul, trae, trae las buenas vibras, ya, limpia la zona, Fomi, le agarra, Pepo Villegas, directamente, de Teapa a Tabasco, pero no concreta, tocando ahora, Charangas, el partido, dividido en la media cancha, cambio de sector, para el 29, tocando, le presenta el dulce, ahí, el amigo Guillermo Castellano, se la come, y viene, tonatio, le mete, la rueda, y le regresó, claramente, Toni, eso es, su velocidad, la desatacaza, que va a dar el plazo, tiburones, la baja, que es la presión, Darío, salud para Tontín, ya se ha conectado, Ketchum, la tiene el número 29, busca Charanga, manda para López, hacia el otro lado, tocando para el 2, su paisano, llega López, tiene 7, la marca pegajosa, regresando, Villegas, la recupera Pepo, manda la gorrera, Kilian contra Yeye, Yeye contra Kilian, vamos a ver, que es el avante, le mete la mano, le dice, tranquilo, que aquí tengo, aquí en mi sector, aquí no te metes, sale avante el número 2, tocando por el medio campo, recupera López al final, amigo, correctamente defensivo, manda a Darío, lo manda, se equivoca, señor Ciesto, viene, reconstruyendo la fila, el conjunto de, tiburones, Toni, por Charanga, hace la buena, el título de López, entonces, la marca, tiene que jugar, hacia atrás, para recalcular, y se equivoca, Maci, hay que esperar a Pepo, por este costado, está apareciendo, el segundo, vamos a ver, el segundo, ¡FILITAR! 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 ¡Acepamos tarjetas de crédito, y débito de todos los bancos, no dice Quique, ya no vayan a Pichucalco que es el Tapilula, que hacemos todo por ti no hagan filas en el banco Azteca, ni Electra, ni nada regalos Quique, acepta cualquier tipo de tarjetas y mira transferencias con los bienes en servicio, el balón que va a la portería, se escapa de esa pelota el balón lo saque la meta el marcador 2 a 1, usted que se está conectando, estamos en vivo en la liga de fútbol Tapilula estamos en la cuna, en la cuna del fútbol Tapilula Chiapas, señores, a reventar tenemos casa llena y le saca el meta buscando al número 21, se levanta la rata correctamente ahí está Pepo Villegas, sale a la cobertura con el penudo, estos son los 7 pasos virtuales, correctamente las milas palmas para el número 29 la rata es el momento de la opción buscando acompañamiento con quien se encuentra mira mira Tuli mira que playera trae Raúl mira que playera trae Raúl Morales aquí está por la segunda bocina mira con que equipo crees que esté llega el Inter tiene la del Inter la eliminan eliminan así que pula Antocha hace ya 6 segundos para el 1-1-7 el línea está sin pasar todo esto puede ser pero esto es un milagro sale a la cobertura y al cruce en defensa y ya la deja la tola esa puede ser para el conjunto de turones balón que va hacia arriba la deja para Chigua el conjunto de turones que está levantando líneas ya está posición de servicio en cara su marcador mano a mano manda al centro su balón que va ruso el defensa que no quiere saber nada es el peligro por parte del conjunto de la tocha manda al trazo aparece Charanga Aranga la baja de Pechito ¡Brutable! y lo desquive la brisa en el ámbito central pero viene el tirosquí de Sega Cabrera arriba se levanta el defensivo saca la pepo que va a estorbar a no hay falta pueden agarrar un alpagador сразу ¡cons salvajeggio! ¡no hay falta no hay falta! ¡no hay falta! ¡no hay falta! ¡no hay falta! ¡no hay lástima! Es más bueno el pedazo que celebra en constante ya va a verse el equipo entre muchas m истории SNL elно uощ einem jajajaja también es ridícul por parte del conjunto de señores en esa jugada que estaba haciendo la rata se lleva la tarjeta amarilla para los dos para los dos conéctense, conéctense, una disculpa señores aquí les cortaron la transmisión tantito pero ya estamos de regreso, estamos en la cuna del fútbol, sigase conectando Xavi Álvarez Morales, Mauricio Morales Azatuzo Gutiérrez los amigos Xavi que se encuentran con Duacán toda la banda, siguense conectando estamos en la liga de fútbol tapilula atento el tiempo de esta jugada, viene Chabanga la pone en circulación, se levanta ¡REMETE! ¡LUTOBRE! ¡SIME LOS ORIENTES! ¡SIME LOS ORIENTES! ¡REMETE! ¡LUTOBRE! ¡SIME LOS ORIENTES! ¡SOMEME LOS ORIENTES! ¡Hasta la prueba! ¡Que pude con solo un título! ¡LUTOBRE! ¡LUTOBRE! ¡SIME LOS ORIENTES! ¿Dónde está? ¿Dónde está la Cruz Azul? ¿Dónde está la Cruz Azul? ¡Jajaja! ¡LUTOBRE! 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 Erwin, El Ganso, Trini Morales, Chetan Sánchez, Tony Morales, Tiovo Morales y Pato Iris, los únicos. Seguimos mismos aquí al campeonato de la Antorcha. Estamos más chamacos, estamos más chamacos. Estamos iniciando la adoración hace seis años. Estamos en el pueblo conchera, nos pagaban, Tony. Están ingresando los niños, por favor, si hacen espacio. A los que no pertenecen a los equipos, que hagan espacio. A los que no pertenecen a los equipos, que hagan el favor de retirarse, por favor. Está con ocho, reincontrolándose en esa jugada. Cuando le mandan un saludo a la porra de la parte alta, señoras y señores, ¿dónde está la porra de la parte alta? Ahí está la banda, ahí está el Maestro Pata. Se va a acabar el puente, el Maestro Pata. Arriba la pelota va dividida. Ya está Charanga, la baja de pecho, la mata, pero también está para incomodar la ofensiva por parte de la Antorcha. El saguero central va para Peludo, agarra la pelota, enfrenta a su marcador, quiere salir avante entre dos jugadores cuando negocia el saque lateral a jugar el fútbol con las manos por parte de la Antorcha. Sigue se conectando, estamos en vivo en la Liga Fútbol Tapilones, brújale MX. Hacemos cuentas en 2014, fue el último decembrino. Llegó, está transformando la unidad deportiva. Y va por el Maestro Pata. Se tiene que hacer un estadio eso en ese 2022. Gracias, contador, por hacer lo posible. Gracias, contador, Rosso Merdía, Sánchez, haciendo posible este torneo cuando viene, tío. Se libera el espacio, el balón que queda con Yeye, no quiere saber nada de esa pelota y manda hacia adelante donde tabla. También la pone con Chihuahua. La busca Villegas. Se pelea la pelota y es lateral para el conjunto de tiburones. Esa es la rata, para lo recién ingresado. Trata de quitar el esférico, se libera el espacio entre dos jugadores. Le presenta el dulce a la rata correctamente. Hace el amague en dos ocasiones. Termina mandando la pelota hacia adelante cuando va hacia Cabrera, que también está espantado por Darío. Cabrera está espantado por Darío. A mí decía, Yeye, lo va a espantar, pero no. Darío le está metiendo un susto. Como el día de los muertos, Tony. Les saludo desde Mérida, Yucatán. Estamos apoyando a la antorcha desde Mérida, Yucatán, señores, allá. Desde el templo de Kukulcán. Y le está habla. Adelanta línea a tiburones. Quiere el empate, por supuesto. Y viene la rata, uno de los que ha tenido gran torneo. Y hoy, hoy se ha caracterizado por pelear cada una de las pelotas. Ahí va. A ponerle ímpetu, a regañar a los suyos. Vamos hacia adelante, que no pasa nada, dice la rata. Pisa la pelota, le enseña el dulce, no hay nada. El balón le corresponde a tiburones. El marcador goza uno, ganando la antorcha. Dos veces, arriba el marcador Tony. Llega la pelota, sale. Correctamente con ocho. El baloncoso la tiene Darío. No hay nadie ya adelante. La tiene la olla, la leca con el once. Adelanta líneas, pero ya está la rata como último hombre, tratando de recuperar la pelota. Lo hace correctamente. Tiene la pelota de la rata Vidal para Amancio, el número cuatro. Buscando a Charangas. Correctamente. En un par de ocasiones toca la pelota y se quita la defensiva. Ya la tiene nuevamente Charanga. Llegando para el perro de la media cancha, Amancio. El hombre Nacho Prats. ¿Onda, Nacho Prats, Tony? Nacho Prats, anda. Eso es estudio. Esa pelota que ya pasó, viene buscando la número catorce. Giyek está jugando ahora delantero, pero viene el anticipo jugando toda su área con ocho. Saca el trallazo hacia delante. Ese plazo que va besando la atmósfera, la baja Darío, por lo menos, esa buscada podría recuperar a Charanga. Saludos y besos al grupo de Martín Camacho desde Pichucalco. Saludos para los Gómez de la Antorcha. Están conectados toda la banda. Estamos en la cuna del fútbol. Tenía mandado el centro. El número 99 cuando se va a crecer un cambio. ¿Y quién se viene, Yovani? ¿Quién se viene? Es uno de los que estaba también en aquel entonces, el dos mil catorce. Era un chamaquito. Era un chamaquito. Mira qué tanto creció, Tony. Ha captado bastante. Desarrolló. No sé dónde se metió. El número quince. Argenis Morales, mejor conocido como Chinchi. Y aguas ahí, no a la violencia, señor. No a la violencia. Ahí por parte de Tiburones. La afición de Tiburones y la afición de Antorcha. Seguridad, por favor. Manda el servicio. Aparece. Es una pata, un recargón. Allá pedimos seguridad. Seguridad, hijo. Seguridad. ¿A qué lado? ¿Se quiere poner el cardíaco? ¿Vos? ¿Se quiere dar el abrazo de fin de año antes de... Antorcha, el mejor. Magdalena de la Cruz Vázquez. Sigue se conectando. Estamos en vivo. En la liga primera, pero la agarra a Killian. La levanta. Ya entra el recién ingresado tocando la pelota. Es Argenis. Llega para Super Flash. Super Flash manda para Chinchi. Tiene para los siete. Chinchi número quince. Ahí la rata protege correctamente. Sale avante y toca Rav. Ya con el número veintinueve. Este que es el segundo Tiburones por el medio campo. El perro de la media cancha. Toca la pelota, pero llega el siete. Sale avante. La tiene Super Flash. Tres contra tres. Vanda el servicio por los años. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué te vas a disfrazar, Chinchi? La pelota para la olla. Trata de bajarla a la barrida. Que no llega la pelota. La tira Charenga. Esta despoca de cae en tres. Multiplica la defensa. Tiene que ver la pelota y la consigue. Ahí está el segundo siete. La tope. El recién ingresado, Chinchi. La deja por el cinco. Que va a ser el cinco. Termina creciendo la pelota. Me supera a la J. Abre por un costado. La tiene 29. Cerca de los lindianos del área. Grande la tiene Tiburones. Tapiluna le presenta el dulce. Abre incorrectamente. La apertura completa. La tiene Tiburones. Ejerce presiona. También la defensiva. Saca el remate. Que no puede llegar. Y ese balón le pertenece. El tiro de esquina por la punta. El centro central ya dio el silbatazo. Arriba la pelota. Quien remata. Se levanta a los grandes. Ahí por aquel costado. Va a llegar a la recuperación. Darío. Con tranquilidad. Van cinco contra dos. Esto puede ser. Que no se quebran más pagado. Que el día la hace mi hermana. Que todavía en este속o se lo sigue. Darío. Darío se va. Y aquí está. 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 ¡No te vayas, Danilo! ¡No te vayas, Danilo! ¡No te vayas, Danilo! Chihuahua, el 1-5 que lo saca hacia los laterales, movimiento de bala para el número... La tiene el 1-69. Por eso hacemos guarda el 4-10, el 1-7, la roba, muchas feliciciones. Se coloca el tenis, la tiene la rata, la rata hace el 29. Le tratan de posicionar esa... Levanta el tenis, el 1-9, Mati, Cabrera, tiene que buscar una. El conjunto de... No hay falta, la rata perfectamente. Ese es el 1-2, el 1-2, hace la jugada, bien cubierta. Ese es el 1-2, el 1-2, hace la jugada, bien cubierta. El 1-2, hace la jugada, bien cubierta. Levanta la jugada, incluyendo esa pelota. Levanta la jugada, agarra el 4-10, sin recompensa. Manece el 1-4, bien cubierta, bien cubierta, bien cubierta, bien cubierta, bien cubierta. Levanta la jugada, bien cubierta. Levanta la jugada, bien cubierta. Levanta la jugada, salvados todos, tienen un gran partido, pero terminó el rango en la jugada. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Si viene ya Más experiencia por parte del equipo de la Torcha Van a mandarle la contención Vamos a ver si así lo hace Porque hoy ya también sabe jugar Fide, perdón, sabe jugar Esa posición lo viene, se va a esconder Ahí llega Se levanta y viene Chichiro, corta No falta en contra del número 21 Y se lleva el tarjetón amarillo El 29 de Tiburones Esa también tiene experiencia Viene la primera pelota por parte de Fide Le pega, Fide La levanta el portero Viquila, llega hasta donde está La palabra Y también está aquí en esta pilula Tony, está nuestro amigo del tío Tony Albercas y Chapoteadero En sobre su Chiapas Chiapas ya la tiene Buscando el conjunto de Tiburones Se quiere meter al partido El número 19 Parece ser, manda el trazo Aparece la defensiva Viene Super Flash Una vez más Van a Chinchi Piernas frescas Le da la pausa Busca con quién acompañarse Mandan a correr a este El número 21 Una vez en la pescita Luz Gracias a lo que pasa Y el chico viene Dice que es Super Flash Confía en su velocidad Super Flash confía en su velocidad La agarra el que sabe El dueño de la media cancha Oya Es un roble Oya Agarra la ponota en cara A su marcador Un mano a mano Con el extrema Policiera Da el paso a Chinchi No hay fuego El dueño de la presidencia Sin un saludo central Última instancia Termina levantando El banderín Y no hay balas Y te dice el contador Y tenemos que hacer mención Señores que El contador Rosenberg Apostó por este proyecto Mira que Tenemos casa llena Tenemos Casa llena Gracias contador No te mueras Luz Contador Sigue en el malo Como 10 Teríamos Contador Cada que 15 años A la presidencia Ahora es muy cool Contador Ahí está Chigua Sacando para Darío Darío contra Machi Eso lo conocemos Esa lo conocemos Esa lo conocemos Esa lo conocemos Esa lo conocemos Y aquí hayas Las piernas Dos Machis Se dan el consuelo De la tarjeta roja Para el cuerpo Se le viene la noche Se le viene la noche Tiburones Tony Están agarrándome Para la defensa En cualquier jugada Y es que Lo habíamos repetido No le han exigido Las defensivas De Tigurones Los pasamos en vivo En el desembruido No le han exigido Yo hago así Con la niña Por favor Agua es protección civil Tenme atención A la nena Por favor Un pelotazo Y es que A la nena A la nena La terza Tampiú La terza ¡Alegría! 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 ¡ ¡Vamos! Que la cámara vaya con Trini y el arquitecto roja con su cuerpo. ¡Dándose el abrazo! ¡Un buen asilo! ¡El se va a poner para la historia de Trini, Trini! ¡Mando! 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 del equipo, el que tiene todas las manos y toda la artillería, el que suelta el billete podemos hablar, historias podemos hablar, muchas gracias a este salido, pero hoy hoy está lanzando el título por segunda ocasión queremos escuchar cómo se siente en ese momento ¿Dónde está Mango? ¿Dónde está Mango? ¡Gracias! 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 el apoyo el pueblo es ganador el público es ganador y yo respeto al ganador como fue y todos ustedes ganaron se la jugaron pero el que mete el gol es el que gana no el que juega a ganar sino el que mete el gol puede ser así bien pero si no la metes ahí estoy el fútbol es tan así que se gana con goles el fútbol es el que mete el gol y gana el que la metió y el que ganó es el que los goles y así es esto gracias público gracias voy a agradecer nuevamente a mi público general juzgador empezamos el 2022 el septiembre del 2022 esperemos que sea mejor porque vamos organizando mejor vamos a hacerlo de una manera diferente esta es la primera vez se cometieron errores en la organización pero es parte del trabajo que venimos evolucionando día con día trabajo con trabajo ¿por qué? porque tengo un cabildo que me respalda tengo unos organizadores que dieron todo para que esto fuera posible pero sin el público no es nada comparado con ustedes nosotros hicimos nuestra parte lo que nos corresponde mismos organizadores la gente que estuvo detrás de la cámara la gente que puso su corazón para que esto fuera posible y sobre todo para agradecerles de arriba aquí es posible que no nos diera nos regaló un poquito tiempo para el torneo porque es el primero de muchos más vienen tiempos mejores hay un fútbol en Tapilula queremos que los jóvenes que vienen creciendo pues ahí están mis amigos miren nada más que bonito este deporte muy bonito de fútbol en Tapilula vamos a hacerle una pequeña entrevista a nuestro amigo más conocido como Mango así que mi estimado amigo Mango ¿qué opina? ¿qué tan alegre se siente hoy en este bonito día de 30 de diciembre del 2021? le doy las gracias a Diosito lindo por esta bendita por esta por este bendito regalo agradezco a todo el público que estuvo con nosotros agradezco a mi familia que nunca me dejó abandonado al público al público se lo debo todo y sobre todo a mis jugadores que me tuvieron fe me tuvieron confianza y pues la verdad muchísimas gracias Dios me los bendiga a todo mi pueblo de Tapilula y pues este este título es para todo Tapilula para que vean que aquí hay fútbol también esto esto lo tiene este dedicado para alguien a alguien de su familia mi estimado Mango para mis hijos y mi mamá para mis hijos y mi mamá para mi niña que sufrió igual que yo sufrió igual que yo durante los partidos y en este momento están conmigo están conmigo aquí se los agradezco de todo corazón a ellos los abandoné los abandoné por venir a jugar por venir a estar con el equipo pero se dio gracias a Diosito lindo y a mi virgencita linda se los agradezco muchas gracias muchas gracias amigo Mango muchas gracias 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 aquí estamos con el amigo peludo vamos a también a preguntarle qué tan alegre qué tan emocionado se siente él así que pues es triunfante en esta bonita tarde así que mi amigo peludito por más conocido así el chavo aquí de tapilula en el equipo de la antorcha así que pues cómo te sientes qué sientes a quién lo dedicaste a esta a quién le dedicaste no pues bien contento a toda mi familia igual y a toda la afición que nos estuvo apoyando durante el momento más que nada no y así todo tranquilo y gracias a Dios ganamos esto pues se nos dio la victoria gracias a Dios que íbamos a estar con la banda muchas gracias muchas gracias amigo muchas gracias pues aquí estamos que también con el que metió el gol compadrito estamos aquí en vivo en directo en esta bonita final del 2021 de Sembrino un equipo muy bonito la antorcha contra tiburones a quién le dedicaste a quién le dedicaste a estos goles amigo antes que nada a mi familia que pues por cuestiones de ese trabajo no pudieron estar aquí conmigo pero los traigo aquí en el corazón ellos son mi motor y siempre me acompañan pero pues a ellos primeramente Dios va dedicado a esto y pues agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar en estas tierras en la cuna del fútbol que es algo maravilloso y pues a toda la afición que creyó en un jugador ya de bastante edad avanzada pero aún así tenemos las garras y venimos a luchar siempre con el corazón para todos ellos va este este triunfo más que nada muy bien amigo muy bien muchas gracias 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 bien mis amigos pues ya estamos aquí con Tivo el amigo Tivo el que hizo las jugadas pues en la jugada que estuvieron antier las semifinales pues hoy pues evitó un viaje a Tivo para no irse y hacer estas jugadas bonitas que en esta final del 2021 en Tapilula Chiapas mi querido amigo Tivo a quien le dedicaste esta jugada pues más que nada a la afición a la afición que estuvo presente apoyándonos desde el principio gracias por tenernos la confianza gracias por esa confianza que nos brindaron desde el principio y pues gracias a Dios se dio el resultado llegamos hasta donde queríamos y pues se nos dio se nos dio y pues ahora no nos queda más de otra más que seguir festejando el triunfo y más que nada se lo dedicamos a la afición que estuvo presente con nosotros desde el día uno que no bajó las guardias con nosotros que nos tuvo fe y pues ganamos es lo que puedo decir ganamos a toda mi familia a la afición a mis amigos a todos los que estuvieron presentes apoyándonos a la antorcha gracias por ello gracias 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 pues ahí está miren la la afición el amigo Tivo el peludito y muchos amigos también que estuvieron ahí en los premios recibieron sus sus premios compadrito así que pues saludos a todos a todos los amigos que nos van a ver por este medio así que pues ahí está saluditos a especiales para todos dios me los bendiga soy su amigo Chuy Gómez que dios me los bendiga y nos vemos en las próximas ya está feliz acá tapilula ya ganamos vamos siguiendo partidos para ganar a los equipos ganadores y me refiero al equipo femenil de fútbol que otro equipo al que yo también admiro y respeto y lo cumplido es deuda y aquí vamos a entregar al equipo ganador a la antorcha a la antorcha de tapilula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!